www.fm.org ¿Se van a quemar ya pa' allá, güey? Es Julián, siempre con lente, mía, mamá. No, no está grabando. ¿Sí? Ya me voy, mamá, ya me corrió. No, con el tiempo que me voy. ¡Ven, ya es un higo! ¡Ven, ya es un higo! ¡Ven, ya es un higo! ¿Ya no es tu papi? No, a ver, usted es el mejor. No me hagas un higo, sí, no me hagas un higo, sí. ¿Ya nos vamos por Los Ángeles, tío? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos por Los Ángeles? ¿Y si ya te vas por Los Ángeles? Sí, no me hagas un higo. ¡Diles a Ricardo! ¡Diles! ¡Diles a Ricardo! ¡Diles a mi papá Ricardo, venga a el radio cuando venga, diles! No, pues no le digas, pues no te creas. Mira, se va a ver el carro, horrible. ¡Uy, Ricardo! ¡Se le quedó, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se le quedó, mira! ¡Se le quedó un marronazo! ¡Jajaja! 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 Pues los van a tener con mis manos, a ver si no se mueren! ¿Sí? ¡Jajaja! ¡Se estén bien todos! ¿Y? Te esperamos en Navidad, si Dios quiere. ¡Saludos a Juana! ¡Y a su familia! ¡Ay! ¡Ya calles tú! Ya, pues, no estás, dile. Hablale a Juanita también Acá me relajo Que se vaya Juanita Que se vaya Que no vaya Dile 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 que se No, está fregado, ¿verdad hijo? Dóles el volumen Dóles el volumen No, ese Es el padre Javier que estuvo en Colombia No, sí, sí, sí Y a la hora de felicitarlo No pude hablar ni media palabra Me senté aquí en la garganta Por eso no lo llevo ya conmigo Porque me da lejos con los muchachos No, no seas ranchero Mi carro, mi carro No puede No puede No puede Se pone nervioso uno Es que Es que Dile Saludos Saludos Mi gordo Valenzuela ¿Qué tal? Te hablan, mi cardito Saludos Que me va a dar en la cara Quédate Si Dile a ti, caldito que aquí lo esperamos Para la Navidad Para Hacer la pieza C Ese día que atracada se hubiera dado mi hermano de Tableta Estaba por aquí haciendo mi malazo, mira, mira, ahí bien grande. Entre los dos muchachos, Pedro y Mirena, no los jodían para subirlo a la camioneta que iba a tirarlo. No, no me dio... Me apodo mucho que se haya muerto. ¿No tiene una mateta que ellos quieren? Sí, 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 pero sí sienten uno de todos modos. Y luego, luego me sentí más de promisorera, porque ya tenemos que hacer una mateta de los ojos.